Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playagame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la octava temporada de Tu Cara Me Suena. Concretamente en este vídeo vamos a analizar la tercera gala, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos un domingo más a un nuevo análisis de la octava temporada de Tu Cara Me Suena. Una vez más nos adelantamos a la emisión en televisión, sobre todo quería agradeceros el increíble apoyo que le estáis dando chicos a estos análisis de Tu Cara Me Suena. Entre los dos vídeos ya suman más o casi 60.000 visualizaciones, así que muchísimas gracias y espero que continuéis dándole muchísimo cariño a este vídeo también con vuestras visitas y con vuestros likes. Es muy importante chicos, si no queréis perderos absolutamente ningún vídeo que subamos directamente aquí a Playagame, incluyendo los análisis de Tu Cara Me Suena 8, por eso, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para que os notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo. Vamos a analizar estas nueve actuaciones que se han producido en la gala número 3, ya sí que tengo que anunciaros que el nivel es muy alto, salvo dos o tres actuaciones que se podría decir que son las más bajas, pero que en general han estado también bastante bien. Ha sido una gala con muchísimo nivel, ha sido muy difícil puntuar, como ya sabéis y para aquellos que a lo mejor no hayáis visto los dos vídeos anteriores, yo también hago mis puntuaciones, de aquí le doy el 4 hasta el 12, después vamos a ver el ranking de las puntuaciones de estas tres galas y por supuesto vamos a comentar brevemente las imitaciones que van a ocurrir en la gala número 4 de Tu Cara Me Suena. Bueno, vamos a comenzar chicos, en esta ocasión mi 4 esta semana es para El Monaguillo, ¿vale? con su imitación de Bobby McPerry. Creo que físicamente ha sido espectacular, desde aquí quiero felicitar al equipo de caracterización de Tu Cara Me Suena, porque es increíble la caracterización que hacen, es decir, es fabuloso y sí que es verdad que la imitación ha estado bien, yo creo que El Monaguillo en cuanto a voz no se le ha oído en ningún momento, si es verdad que estaba el inglés ahí un poquito ahí, pero bueno, en general la voz la ha cambiado muchísimo, pero de nuevo yo creo que le ha ocurrido lo mismo que le ocurrió la semana pasada. En este caso sí que es verdad que Bobby McPerry, menos en el vídeo, se movía más que la imitación que él hizo la semana pasada, pero aún así lo ha exagerado muchísimo más, es decir, se movía muchísimo más que el original y eso sí que es verdad que, digo, me está ocurriendo lo mismo que a lo mejor como el de la semana pasada, que no llega incluso a coger bien el movimiento del personaje que está imitando. No solamente por eso, por supuesto, sino por el resto de que las demás actuaciones han estado muchísimo mejor, ahora lo veremos. Mi 4 de esta semana es directamente para El Monaguillo. Mi 5 de esta semana es para Belinda Washington como Patty Smith. Me ha dolido mucho darle el 5, pero bueno, por el nivel que ha habido en esta gala, siento haberle dado el 5, pero creo que ha hecho una imitación muy buena, creo que de voz se parecía mucho en muchos momentos y de actitud creo que estaba. Creo que tanto la voz como el cuerpo todavía le faltaba, pero en general yo creo que ha sido una imitación muy buena. Mi 6 de esta semana es para Jorge González, como Chayanne, a pesar de que se ha afeitado la barba para poder hacer esta imitación de Chayanne, sí que es verdad que, bueno, de cuerpo yo creo que estaba, le faltaba a lo mejor un pelín, pero yo creo que se ha esforzado muchísimo. De voz también lo ha intentado, pero en muchas ocasiones se veía más a Jorge González que lo que era una imitación de Chayanne, pero aún así ha sido una imitación muy, muy buena. Mi 7 de esta semana es para Rocío Madrid con su imitación de Aitana. Es muy complicado imitar a Aitana y yo creo que al menos Rocío Madrid, de cuestión de voz, lo ha intentado mucho. En varios momentos se parecía y de cuerpo yo creo que en varios momentos también estaba la actitud de Aitana. Sí que es verdad que de las dos cosas yo creo que le ha faltado también, pero bueno, en general es una imitación y una actuación que yo creo que ha estado bastante bien. Mi 8 de esta semana es para María Isabel, con su imitación de Isabel Pantoja. En muchos momentos yo creo que he escuchado a Isabel Pantoja, creo que ha hecho una imitación muy buena, muy sorprendente. La verdad me ha resultado raro la puntuación que le han dado a los jueces porque le han dado de las puntuaciones más bajas, sin contar las puntuaciones que le han dado a la imitación del monaguillo. Y me ha sorprendido porque en voz yo he escuchado en muchísimos momentos a Isabel Pantoja, me ha parecido muy buena la imitación. Sí que es verdad que físicamente más que a Isabel Pantoja, al menos de rostro se parecía a Soraya, no sé por qué, pero en general a mí me ha gustado mucho. El 8, muy merecido, es esta semana para ella. Mi 9 esta semana es para Mario Vaquerizo, con su imitación de John Travolta, con su acompañante que ha imitado a Olivia Newton. John creo que ha hecho muy buen trabajo. Mario Vaquerizo se nota que esta imitación la esperaba con muchísimas ganas, es decir, tenía muchísimas ganas de hacerla y eso se ha notado porque ha habido un trabajo muy fuerte detrás y la verdad para mí ha sido una de las mejores actuaciones de la gala. Mi 10 esta semana es para Jim Elias, con su imitación de Becky G y Bad Bunny. Creo que la imitación de Becky G ha sido muy buena, a pesar de que le daba muchísimo, muchísimo pudor. Yo creo que se le ha trabajado muchísimo, eso se ha notado. La de Bad Bunny también estaba muy bien, pero ha sido muy breve. Pero la de Becky G, yo cuando la he visto que ha empezado así directamente la gala, he dicho una de las mejores de la noche va a ser sin duda, y efectivamente el 10 son para ellos. Mi 11 esta semana es para Nerea Rodríguez, con su imitación de presuntos implicados. Creo que Nerea ha hecho un trabajo fabuloso, magnífico, al menos de actitud. De actitud y de cuerpo era clavada, o sea, era igual. Creo que ha hecho un trabajo increíble de gestos, de cuerpo, de movimiento. Se le ha currado muchísimo y en cuestión de voz, en muchos momentos no se escuchaba Nerea, por lo que muy merecido el 11 de esta semana es para Nerea Rodríguez. Y mi 12 esta semana es para Cristina Ramos, con su imitación de Donna Summer. Creo que ha hecho una imitación magnífica, excelente, o sea, una voz súper parecida, gestos, o sea, ha sido una imitación muy muy buena. También ha sido, por supuesto, la ganadora de la noche, también para, en este caso, los jueces, no para el público, que creo que el público le ha dado el 10. El 12 ha sido para Mario Baquerizo, pero ha ganado la gala, y para mí muy merecido ese premio, sin duda. Había muchos que si también hubiesen ganado la gala, también hubiese sido muy merecido, porque ha habido muchísimo nivel en esta tercera gala de la octava temporada de Tu Cara Me Suena. Vamos ahora con mi ranking personal de estas tres galas. Empezando por abajo, con 15 puntos tenemos al Monaguillo, con 19 puntos a Rocío Madrid, con 20 puntos a Belinda Washington, 23 puntos Mario Baquerizo, 24, María Isabel, 27 puntos Cristina Ramos, 29, hay un doble empate entre Gemeliers y Nerea Rodríguez, y Jorge González continúa en el podio con 30 puntos. Este es mi ranking, vamos a ver cómo va a evolucionar esas puntuaciones, con las imitaciones que sucederán en la cuarta gala de Tu Cara Me Suena. Vamos a ver, porque el Monaguillo va a imitar a Obús, creo que va a ser una actuación más divertida que a lo mejor buena, pero oye, el Monaguillo puede llegar a lo mejor a sorprendernos. Belinda Washington va a imitar a Desri, que bueno, a mí tampoco me suena, perdonad por deciroslo. María Isabel va a imitar a La Oreja de Van Gogh, es mi grupo favorito, espero que María Isabel haga una actuación muy buena, pero seguramente que se lo va a currar. Jimmy Lears van a imitar a Ed Sheeran y Justin Bieber, yo creo que le pegan muchísimo, y creo que pueden hacer un numerazo. Nerea Rodríguez va a imitar a Zara Larsson, creo que también le pega mucho por el tono de voz. Rocío Madrid va a imitar a El Pari, sin duda, yo creo que va a ser una de las actuaciones más divertidas de esta gala número 4. Mario Vaquerizo va a imitar a Iván, que yo creo que lo va a hacer con muchísima ilusión también y respeto. Jorge González a Mika, tiene mucho trabajo por delante. Y Rocío Madrid va a imitar a Shakira. Así que, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que va... Uy, Rocío Madrid a Shakira, no, no, no. Rocío Madrid a Shakira no, Cristina Ramos va a imitar a Shakira. No sé por qué he puesto Rocío Madrid. Cristina Ramos. La había tocado primero a Rocío Madrid, pero que si narramos la última la ha tocado un telorrobo, se lo ha robado a Rocío Madrid y a ella la va a tocar imitar a, en este caso, a El Fari. Creo que es lo que he dicho. Va a ser una imitación seguramente. Muy, muy buena. Una tercera gala de Tu Cara Me Suena 8 que continúa siendo muy divertida con actuaciones, ya hemos dicho, con un nivelazo bastante sorprendente y con muchas ganas de ver la gala número 4. Hasta aquí, chicos, el análisis de la gala número 3 de la octava edición de Tu Cara Me Suena. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones. Si ya habéis visto la gala con vuestras puntuaciones, justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Como siempre, podéis votar la gala en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos.